En el episodio 163 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de cómo puedes enfocar tu periodo transitorio, qué es lo que debes de hacer, cómo encararlo para hacerlo de una forma correcta y alguna cosilla más. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes amantes familia. Bienvenido a este episodio 163 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 24, lunes, lunes 24 de septiembre de 2018 y si no lo has hecho ya te animo a entrar en hilandofino.net, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de planes y cursos de entrenamiento para aprender a planificar tu propio entrenamiento, nunca mejor dicho, de forma totalmente autónoma. Bueno, vamos con el episodio de hoy, el episodio 163 ya. Antes de nada me gustaría agradecer las felicitaciones que me llegaron de algunos oyentes del podcast por diferentes redes sociales y demás. Creo que no he contestado a todo el mundo porque me llegaron bastantes felicitaciones y la verdad que no he parado en contestarle a todas las personas. Así que nada, aprovecho para agradecerlo por aquí. Las felicitaciones son porque el sábado fue mi cumpleaños, vaya, que no lo he dicho. Bueno, pues ahí dejo eso. Bueno, el tema de hoy es el periodo transitorio. Voy a hablar un poquitín del periodo transitorio, ahora que en esta época mucha gente estará haciéndolo o que va a comenzar con él, estaréis terminando vuestra temporada. Y bueno, este tema me lo propuso Pedro Zalama de Valladolid. Y nada, pues agradecerle a Pedro esa petición y nada, voy a hablar un poquitín de cómo yo creo que hay que encarar este periodo, cómo organizarlo y demás. Para empezar, me gustaría distinguir entre dos tipos de deportistas. El deportista de élite o el deportista de alto rendimiento, no tiene por qué ser profesional, aunque también entrarían ahí los profesionales, evidentemente. y el deportista amateur. En caso del deportista de alto rendimiento, pues yo creo que el periodo transitorio debería ser un periodo algo más organizado que lo que sería para un deportista de nivel amateur. Un poco más organizado en cuanto a no dejar al azar los contenidos durante todo ese periodo, organizarlo un poquitín en función de sus debilidades, en función de lo que le vaya mejor a él. Por ejemplo, un deportista de muy alto rendimiento, imaginaros un caso ya extremo, Mario Mola. Mario Mola, un deportista que la natación se sabe que no es su fuerte, pues estoy seguro que Mario Mola en el periodo transitorio no olvida esto y sigue nadando, incluso estará organizando esos contenidos para tocar algún punto que tenga débil y ese tipo de cosas. Una forma de organizar el periodo transitorio en deportistas de alto rendimiento sería descansando cada semana de un deporte. Somos triatletes, descansamos por ejemplo cuatro semanas, descansando cada semana de uno de los deportes y una por ejemplo se puede descansar prácticamente por completo y descansaríamos unas cuatro semanas, haremos unas cuatro semanas de periodo transitorio. La duración del periodo transitorio que no lo he comentado pues sería, pues depende mucho, porque claro aquí da una cifra exacta, pero pues entre tres y seis semanas, ¿vale? Tres semanas si hemos tenido un periodo corto de reparación y no vamos demasiado fatigados y luego seis semanas pues si hemos tenido una temporada muy estirada, muy extensa, ¿no? Con muchas competiciones, mucha carga de entrenamiento, pues podemos descansar un poco más, incluso dos meses podríamos alargarlo sin problema. Deportistas de élite, incluso profesionales, pues aprovechan este tiempo para eventos con patrocinadores, para potenciar algún punto débil, para trabajar por ejemplo la aerodinámica en túneles de viento, la técnica a través de grabaciones, estudios biomecánicos, etc. Como no quiero hablar de deportistas de élite o de alto rendimiento, pues voy a pasar directamente al deportista amateur, que somos prácticamente la mayoría de los que estamos aquí, bueno, la mayoría, ya os digo yo, no creo que ningún deportista de alto rendimiento o de élite me esté escuchando, y voy a daros las claves, los que yo considero, bueno, las claves, tampoco son las claves, las ideas que yo considero que hay que tener en cuenta a la hora de organizar vuestro periodo transitorio. En primer lugar, tenéis que tener claro que este periodo es para descansar, entonces no vale eso de un día salgo con la grupeta y hago cinco horas de bici, porque como no tengo entrenamiento, pues me meto a esta paliza en bici. Como voy descansado también, pues tampoco voy a ir muy fatigado al principio, sobre todo. Pero al final es un entrenamiento fuerte, un entrenamiento que va a dejar mucha resaca en el organismo y lo que interesa en este periodo es descansar, no fatigarnos más. Entonces, hay que descansar tanto física como psicológicamente. Podemos aprovechar este tiempo para hacer otras cosas que no hacemos durante el resto del año. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la idea de, por ejemplo, un partido de fútbol con los amigos. A lo mejor en otra época del año, que no creo que deba ser así. Siendo deportistas de amateurs, creo que no deberíamos de renunciar a nada el resto del año por entrenar, pienso yo, y a cada cual que haga lo que le dé la gana. Podemos aprovechar para estar más tiempo con la familia, aunque creo que tampoco debería de verse demasiado comprometido este aspecto y el resto del año para poder llevarlo con asiduidad al entrenamiento, para poder prolongarlo en el tiempo. Como digo, en cuanto al tiempo de descanso, pues podemos oscilar entre las 3, 4, 6, incluso podemos alargarlo hasta las 8 semanas. Teniendo en cuenta que la última semana del periodo transitorio, podemos ya incluso encararlas como si fuera el inicio del periodo introductorio de la siguiente temporada. Llamarlo transitorio, llamarlo introductorio, pues un poco, a mí me da igual el nombre, pero sí un poco que sepamos que podemos empezar a entrenar un poquitín en este periodo ya pensando en la siguiente temporada. No hay un punto donde tengamos que empezar a entrenar mucho más fuerte, sino que tiene que ser muy poblatino todo. No sé si me estoy explicando. Los primeros días de este periodo transitorio, las primeras semanas, pues pueden ser de menor carga. Y luego las últimas semanas ya, como digo, pues ir orientando el trabajo para ir aumentando un poquitín la carga del entrenamiento. Como venimos de una semana de muy, muy poca carga, pues no nos va a costar trabajo. Vamos a poder ir encarando ese entrenamiento sin ningún tipo de problema y ya enfocando todo eso para el inicio de la temporada. Una cosa interesante es hacer lo que el cuerpo nos pida. Es decir, no planificar, si tenemos entrenador, no planificar... A mí no me gusta planificar estas semanas tal cual, sino, por ejemplo, decir, pues esta semana tienes que hacer esto y soltar los días, mejor dicho, las sesiones, y que el deportista, con algo de coherencia, se las organice como él quiere y que cada día haga lo que le apetezca, ¿vale? Sobre lo que yo le he propuesto. Entonces sería hacer una propuesta de entrenamiento y que el deportista se organizara en función de lo que su cuerpo le vaya pidiendo cada día. En cuanto a descansar total o no descansar total, en este periodo yo sé que, por ejemplo, hay autores, hay gente como Alberto García Bataller que suele decir que hay que descansar un mes completo sin hacer nada. De hecho, él es el entrenador de Ana Burgos, o era el entrenador de Ana Burgos, además de su marido, y decía que Ana descansaba un mes completo entre temporadas y no pasaba nada, era un deportista de alto rendimiento. Bueno, yo descanso total, no suelo hacerlo porque me gusta hacer deporte, entonces aunque sea salir a pasear, hacer, no sé, una salida en mountain bike o salir al monte a caminar, pues son actividades que me gustan y no suelo descansar de forma total. En cualquier caso, si se descansa total y si la gente o si alguno de vosotros pensáis que os va a venir bien porque psicológicamente vaya a desconectar y vaya a coger luego el entrenamiento con más fuerza, pues descansar total tampoco creo que haya mucha diferencia. Luego, por ejemplo, en el caso de la atación, al ser un deporte muy técnico, pues es interesante, si no somos muy buenos nadadores, no dejarlo. No digo que estemos entrenando 4 o 5 días a la semana, pero por lo menos dejar dos días semanales, aunque sea de 1000 metros, y esos días pues hacer algo de remada, hacer algo de técnica, hacer cosas que sintamos el agua y que con poco volumen y con poco tiempo en el agua, pues podamos sacarle un gran beneficio. Y bueno, otros deportes que podemos hacer para desconectar, pues deportes colectivos, deportes de raqueta, senderismo, ahora mismo no, todavía no, pero enseguida se podrá empezar a esquiar, hacer esquí de fondo, esquí alpino, en definitiva hacer otros deportes que durante el resto del año no se suelen hacer y ahora viene bien para desconectar y para hacer otras cosas, eso viene bastante bien. Bueno, no voy a deciros mucho más nada de este periodo, si tenéis alguna sugerencia sobre ello, comentármela, me la podéis escribir al correo a sebas.bailandofino.net y la diré en la miscelánea el viernes lo que me habéis ido comentando, pero vamos, yo creo que es la forma de organizarla más coherente esto que he comentado, tampoco hay reglas muy escritas acerca de esto, es un periodo que se presta bastante a la improvisación y a hacer lo que cada uno crea que debe de hacer y que le viene mejor, ¿vale? en este periodo. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del micro, de los cascos, de los auriculares, escuchándome cada día, muchísimas gracias también por las suscripciones a la academia, por las valoraciones y las suscripciones a las distintas plataformas de escucha, nos escuchamos mañana, nunca mejor dicho, sed felices, ¡adiós! ¡Gracias!